La discusión que estamos llevando adelante, argentinos, argentinas, en un año de elecciones es muy interesante poder escuchar las voces de diferentes lugares del país, por eso le agradecemos mucho al Intendente de Tafi Viejo, Tucumán, Javier Novera, que nos visite hoy. Gracias, Javier. Gracias, felicita. Aquí estamos con Horacio, que tenemos muchas preguntas para hacerte. ¿Qué tal, Horacio? Muchas gracias. ¿Por qué sos Intendente de tu pueblo? Bueno, ya estoy dejando de serlo a fin de mes. Bueno, dejo de serlo, pero lo soy por un profundo amor a mi patria y a mi pueblo y a mi ciudad, claro que sí. Es interesante el caso de Tafi Viejo porque dentro de las discusiones que se están dando, una de ellas es el rol del Estado. Y ustedes tienen en el municipio, Tafi Viejo tiene 90.000 habitantes aproximadamente, una intervención muy clara en diferentes áreas, o sea, ustedes tienen un mercado municipal, tienen carnicería, tienen verdulería, tienen hosterías, tienen empresas de telecomunicaciones, hay una impronta muy marcada de la intervención estatal. Así es, y creo que el rol del Estado es también en este momento una asignatura de debate concreta y creo que ejemplos como el de mi ciudad y de otros municipios del interior profundo de nuestra patria hablan a las claras de la necesidad de esa intervención por parte del Estado en áreas que son vacantes hoy de la actividad privada, en todos los tópicos estos de los que hablábamos. Al inicio de mi gestión hace ocho años mi ciudad no era una ciudad turística ni se presumía con ese destino. Y bueno, gracias a la intervención del Estado, haber puesto el recurso a disposición de la puesta en marcha de un hotel, que en su inicio era una hostería, hoy ya es un hotel cuatro estrellas, de 25 habitaciones, jerarquizado, donde incluso estuvo parando hasta el Presidente de la Nación y muchos de los ministros nacionales, entre otras autoridades, en estos últimos años, no solamente ha jerarquizado nuestra ciudad, sino que ha abierto las puertas a otras actividades vinculadas al turismo, como el caso también de la inversión estatal en el mercado municipal, que es un mercado que busca no solamente ser un mercado de cercanía y llegar con precios justos y alimentos de calidad a nuestros vecinos, sino también mostrarla a nuestra ciudad turísticamente. Así que bueno, esa inyección económica, y no solamente en eso, sino también en jerarquizar los principales paseos de la ciudad, han abierto la posibilidad de tener hoy una actividad económica que no existía en nuestra ciudad. Sin ese rol preciso del Estado y enfocado en el desarrollo de una actividad concreta, hubiese sido muy difícil que esa actividad se hubiese desarrollado. Y así también en cada una de las actividades en las que nos hemos comprometido, digamos, a tener un rol más comprometido, hemos tenido los mismos resultados. Creo que el Estado tiene que ser eficaz, que tiene que gestionando mucho más en rubros de la actividad privada, demostrar que es rentable la actividad, lo hemos demostrado nosotros en el caso de este hotel, como en el caso del mercado y de nuestras iniciativas privadas, todas han generado y generan rendimiento económico. Así que eso también es importante. Vos has privado la doctrina justicialista y crees firmemente en la justicia social. No hay casualidades en la acción ejecutiva. Así te han formado y en tu pueblo seguramente esa es la decisión de que lo hayas acompañado tantos años. Sin ningún lugar a duda, soy orgulloso portador de esa tradición política, el peronismo, la más noble de nuestro país. Y mi ciudad orgullosamente lo es, por supuesto, de larga tradición, primero vinculada a la industria ferroviaria durante la primera mitad del siglo pasado y después a la actividad citrícola, ¿no? Es decir, pero siempre enfocada en el trabajo, en la justicia social, en la solidaridad como principio fundante. Y en ese sentido, mi ciudad es una genuina expresión de esa noble tradición peronista. Javier, nos queda un minuto, pero bueno, se vienen las elecciones en el norte, hay un compromiso por parte de gobernadores, intendentes y demás en mejorar los resultados de Unión por la Patria. ¿Cómo ves, digamos, esa tarea que están llevando adelante? Y estás hablando del rol del Estado y te están diciendo vamos a quitarles la coparticipación y que los privados se encarguen, en todo caso, de brindar servicios, ¿no? Así es. Bueno, yo no tengo la menor duda, en primer lugar, que vamos a revertir los resultados electorales, no solamente en nuestra provincia, sino también en todo el norte argentino. Y que de la posición en la que estábamos en la PASO, en esta sin ningún lugar a duda vamos a traer el triunfo. Y ojalá el triunfo del norte argentino, sumado al triunfo del Conurbano Buenaherencia, al igual que en las elecciones del 2019, esta vuelta también consagra el triunfo de Sergio Massa. Tengo mucha expectativa y optimismo en que esto va a ser así. Y por supuesto que está en este momento en el eje del debate, no solamente el rol del Estado, sino también el rol moderno del Estado frente a los desafíos que tiene el mundo moderno, ¿no? Claramente el neoliberalismo, la obsecuencia política declamada por mi ley hacia los factores fácticos en este momento, compila en contra de toda nuestra perspectiva política y como visión. Así que claramente estamos enfrentados a esa perspectiva. Gracias, Javier, por visitarnos. Muchas gracias. Gracias, Javier, para vos y tu querida ciudad.